Bueno, y hay una parte económica que tiene que ver con este tema, porque este viernes comenzó la cumbre del G20 en Japón, que reúne a los líderes de las economías más grandes del mundo. Y en su intervención, el presidente Piñera emplazó a tomar acciones contra el proteccionismo económico. Vamos a conversar de esta cumbre, también de otros temas. Nos acompaña Paulina Estroza, abogada académica de la Universidad de Concepción, experta en Derecho Internacional. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Paulina. Gracias, Matilde. Bueno, hay muchísimas expectativas, todos los ojos están puestos sobre este G20, sobre todo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Podemos esperar algún acuerdo concreto a partir de esta reunión, que ya tendríamos que conocerlo en las próximas horas, debido a la diferencia de horas? Mira, siguiendo un poco lo que ha sido la discusión más general, porque no es solamente el proteccionismo, creo que en general hay una discusión sobre el orden económico internacional, o las bases que han sentado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy día se están viendo amenazadas por algunas potencias, sobre todo por los Estados Unidos. Y dentro de ese marco más general, en que algunos hablan del Estado liberal contra un Estado iliberal, yo tengo pocas expectativas que salgan acuerdos concretos. O sea, y si hemos visto las anteriores cumbres, tanto el G7 como el G20, finalmente, sobre todo bajo la administración del presidente Trump, son acuerdos de mínimo, son declaraciones que dejan fuera los temas que él quiere que se dejen fuera, y eso da pocas expectativas que nosotros podamos esperar, señales concretas. ¿Pese a la presión de la Unión Europea, que está bien fuerte en el G20? Mira, yo creo que la Unión Europea trata de jugar un rol, o sea, claramente está dando señales que ellos siguen con la idea de un comercio abierto, libre, contra el proteccionismo. Hoy día dieron una señal clarísima al cerrar las negociaciones con el Mercosur. Después de 20 años eso sí. Después de 20 años, piensa que esas negociaciones partieron, al mismo tiempo que partieron las negociaciones entre la Unión Europea, México y Chile. Y justamente tanto México como Chile en los inicios sabían que había muchos intereses contrapuestos entre la Unión Europea y el Mercosur, que nosotros pedimos y casi exigimos que las negociaciones no fueran juntas, como querían los europeos, sino que se separaran y fueran paralelas. Y eso lo logramos tanto México como Chile, por eso que celebramos ya prontamente el 2000-2002, primero México y luego Chile, un acuerdo con la Unión Europea. México ya cerró la negociación sobre la modernización y nosotros estamos en esa etapa. En cambio, el Mercosur evidentemente se demoraron y por eso yo creo que pese a las divergencias en el cual hay intereses muy fuertes, contradictorios entre ambas partes, hoy día dan una señal en favor del libre comercio, en favor justamente de una postura contra el proteccionismo que tanto Rusia como los Estados Unidos hoy día están discutiendo en el G20. Ahora, hay muchos temas puestos sobre la mesa, uno es el tema de inmigración y ahí nos planteamos con el tema de las derechas europeas que están muy fuertes contra la inmigración, hemos visto lo que está ocurriendo en Italia, por citar algunos de los casos, y también hemos visto cosas que son bastante, que nos llaman la atención. Por ejemplo, Teresa May, ahí está sentada sacándose la foto, la vimos recién, pese a que ya dimitió y que su cargo está siendo hoy ya disputado por dos de los líderes conservadores que son más pro-Brexit y pro-Brexit sin acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando ahí y por qué ella tiene que seguir poniendo la cara? Bueno, porque ella si bien anunció que dejaba liderazgo tanto el Partido Conservador y por lo tanto de lo que significa el gobierno del Reino Unido, su partido tiene que en estos momentos, según las reglas del propio Partido Conservador, celebrar estas elecciones internas. Elecciones que primero fueron varios candidatos que votaban aquellos que tienen cargos en el Parlamento que son del Partido Conservador y fueron eliminando elección a elección hasta llegar a los dos últimos que, como tú señalas, es por región, son uno de ellos que al momento se indica que tendría eventualmente la primera mayoría. Y segundo, su actual ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, y se va a someter a votación de los casi 160.000 militantes del Partido Conservador. Pero durante esta época ella sigue ejerciendo el cargo de primera ministra y por eso que está en las reuniones, obviamente en una situación incómoda, porque ella ya va de salida y justamente está en disputa quién va a ser su sucesor. Y de otra manera, de Gran Bretaña, dentro del G20 también, tiene una posición distinta porque no sabemos si sigue formando parte o no de la Unión Europea. ¿Tú crees que más allá de quién resulte electo, porque los dos son de la misma tendencia, sí va a haber este Brexit y Brexit sin acuerdo? Hoy día no se sabe qué va a ocurrir, efectivamente, cuándo y cómo va a ocurrir esta salida, si es que ocurre. Algunos incluso plantean la idea de un segundo referéndum. Pero hay una sutileza y una diferencia entre la posición de Boris Johnson y de Jeremy Hunt, que se ha visto ahora en los debates. Boris Johnson lo ha señalado, y si es que le creemos lo que dice, que la verdad es que él ha dicho algunas cosas que finalmente después o no ocurren o cambian opinión, pero él ha señalado que el 31 de octubre, que es la fecha de salida, se van con o sin acuerdo. Y por lo tanto él dice, hasta esa fecha nosotros somos parte de la Unión Europea. Jeremy Hunt ha relativizado más esa posible salida, él quiere una salida con acuerdo, y por lo tanto ahí ya como es que se resiste a este escenario catastrófico, la salida, sin tener una vinculación jurídica clara con la Unión Europea. Entonces ahí hay una pequeña diferencia, pero claramente es una posición incómoda para el Reino Unido, y además piensa que saliéndose de la Unión Europea su peso político, su peso económico, evidentemente pierde ante un escenario multilateral donde, por otro lado, tú te encuentras con Francia, te encuentras con Italia, te encuentras con Alemania, que sí son parte de la Unión Europea y de un actor global que tiene peso. Y eso lo sabremos dentro del próximo mes, porque las elecciones tienen que realizarse el 23 de julio. Pero ahí ya oficialmente tendríamos sucesor de Theresa May. Y viendo el sucesor vemos la tendencia que va a tener la posición del gobierno. Ahora tú decías contra las posiciones que son europeístas, que son precisamente la de Alemania, y hemos visto con bastante atención y más bien preocupación la salud de Angela Merkel. Los ojos estaban hoy día centrados en ella porque esta semana y la semana anterior sufrió de temblores en su mano, en su brazo izquierdo, y la pregunta es, esta líder, que es además la roca casi pundante hoy en día de la Unión Europea, ¿qué le pasa? ¿Se va a mantener? Porque ella todavía tiene que gobernar hasta el 2021. ¿Qué pasa con ella y qué pasa si se debilita esta figura? Mira, es una preocupación, efectivamente es un tema de salud que la prensa ha sido bastante cauta. Yo no he visto medios internacionales que estén especulando respecto a las causas de por qué ha ocurrido esto ya dos veces. La semana pasada allí está el caso de Angela Merkel. Pero más allá de su situación de salud, que evidentemente es un tema, el otro tema es qué tan fuerte está ella dentro de Alemania y dentro de la Unión Europea. Ella en las elecciones últimas del Parlamento Europeo, su partido se vio más debilitado. Si bien la mayor pérdida fue para su socio, que son los socialdemócratas alemanes, evidentemente eso le causa un problema a ella también. Porque su coalición hoy día, que es la Gran Coalición, está formada por su partido, que es la democracia cristiana alemana, partido conservador, más la socialdemocracia. Juntas forman la Gran Coalición y que se vieron forzados a llegar a ese acuerdo, pese a que no lo querían, sobre todo los socialdemócratas, ante meses en que no llegaron a consensos con otros partidos. Y en estas últimas elecciones quienes ganaron mucho en la votación fue el Partido Verde, que está fuera de la Gran Coalición. Entonces esto ha llevado a que la líder de los socialdemócratas renunciara, donde se eligió a un sucesor, pero también entra el cuestionamiento dentro de los socialdemócratas, cuánto a ellos les sirve seguir siendo parte de la Gran Coalición, cuánto ellos han visto durante este gobierno de la Gran Coalición, como los anteriores con el Partido Conservador alemán, ellos han ido perdiendo el poder político. Y los verdes, por otro lado, van subiendo, y están muy bien aspectados hoy día en la encuesta, y eso debilita evidentemente al gobierno de Merkel, y se abre la gran interrogante, porque es un sistema parlamentario, de si puede o no romperse esa coalición, y si se rompe, evidentemente pierde la mayoría, y ahí viene un escenario complicado para Angela Merkel. Y te hablo también de Angela Merkel en este escenario, donde otro de los temas del G20 es la crisis entre Irán y Estados Unidos, y donde también Europa tiene algo que decir, porque era parte del acuerdo nuclear que había firmado Barack Obama con Irán en el gobierno anterior de Estados Unidos. Este juego diplomático que tiene Donald Trump con Irán, ellos en Europa toman palco, tienen un rol que jugar, le van a decir algo, van a intervenir. ¿Cuál es la figura de la Unión Europea en este G20, frente a esta crisis en que la semana pasada los vimos bastante agresivos? A ver, en ese acuerdo efectivamente participan los países de la Unión Europea, ellos desde el primer momento, desde que el presidente de los Estados Unidos dice que ya deja el acuerdo, que se sale unilateralmente, la posición europea oficial, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, ha sido seguir sosteniendo el acuerdo, porque saben que esas negociaciones eran para llegar a una situación de impedir que Irán se hiciera del arma nuclear, pero al mismo tiempo permitirle a Irán una recuperación económica, y por eso hay en fondo, y se podía invertir. Y dentro de los principales afectados también están las empresas europeas que comercian con Irán. Y eso pese a que los países oficialmente de la Unión Europea sigan apoyando el acuerdo, estas empresas, ante el miedo de verse sancionados por Estados Unidos, en la práctica lo que está ocurriendo es que ya no están negociando, no están vendiendo, no están invirtiendo, y lo que se queja Irán, dice, claro, europeo, ustedes dicen que están apoyando el pacto, pero sin embargo, en los hechos concretos, lo que estamos viendo es que se están dejando presionar y chantajear por los Estados Unidos, y no nos están ahí. Entonces, ¿qué dice Irán? Yo también me salgo. Y ese es el gran riesgo. La Unión Europea, en otros temas también le pasa lo mismo. Tiene una fuerza, pero ante el poder de los Estados Unidos, y estos escenarios es muy difícil hacer su voz sonar con la fuerza que tal vez tuvo en el pasado. Les cuesta más. Muy bien. Paulina Astrosa, muchísimas gracias por acompañarnos para analizar qué es lo que se está jugando a esta hora en Japón, a tantos kilómetros de distancia, pero son los países más importantes del planeta reunido en este G20. Gracias, Paulina. Gracias.